En la noche me desvelo Desnudando mi silencio Y me ves así, amor, desvanecer Ya no hay luz ni me reflejo Con mi imagen de tu espejo Y me ves partir antes de amanecer Sin rastro de tu olor Ni deseo de quedarme en tu corazón Profundo dolor que salva Cara o cruz y la ilusión se escapa Profundo dolor que salva Cara o cruz y la ilusión se escapa Se escapa Música Música Muy despacio cuerpo adentro Se ilumina mi universo Recobrando al fin color Y algo de fe No hay rastro De tu olor De tu olor Ni deseo De volver a tu corazón Profundo dolor que salva Cara o cruz y la ilusión se escapa Oh no Profundo dolor que salva Profundo dolor que escapa Oh no Profundo dolor que escapa Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Me salva Es más linda Es más bonita Es más bonita